Sabía que profesionales de CAF, que eran parte de su jurado, habían leído mi ensayo y desde ya me dio mucho orgullo que lo hayan considerado un meritorio como para ser uno de los tres ganadores. La idea que tuve para el ensayo, en el cual hablé sobre financiamiento e inclusión, había surgido como una inquietud propia por temas de la universidad y también por la realidad cotidiana que se vive en nuestros países. Entonces, lo que CAF me ofreció en este concurso fue la motivación, me dio un objetivo tangible para poder desarrollar esta idea que venía teniendo. Además, pude participar de la conferencia anual de CAF, en la misma pude conocer no solo a mis pares, sino también a profesionales de CAF y de todas las instituciones que formaron parte de estos debates. Por esto mismo, les recomiendo a todos los estudiantes que participen en el concurso que se lleva a cabo este año y participar de estos debates los va a enriquecer mucho como profesionales y es una experiencia única para cualquier estudiante.